ya tenemos como esa como esa costumbre me entiende si queremos hacer por ejemplo una controversia déjame subir una foto sexy una controversia déjame yo tirarle dos rafagas fulano déjame yo me entiende eso es lo que es eso lo que se hace mayormente pero te digo no no estoy de acuerdo con esta controversia porque es mejor hace una controversia con trabajo pero mayormente ya la gente por la desesperación del sonido y de la vaina y de la pauta hablando hablando por la neto calientan a fulanito dicen cosas que no tienen que decir eso conmigo no va a bullying por ejemplo no le cabe hacer un calendario no se va a burlar de él no porque no le cabe a él mercadológicamente algo le cabe meter un calendario bueno mira tú sabes que recientemente ya hace más o menos 11 un par de meses lanzamos lo que es ruling con la perversa un vídeo que gracias a dios se fue viral en tiktok con más de cinco millones de vídeos sea súper bien 12 millones de vídeos en youtube también lanzamos el no me llegan una canción que habla de superación también tenemos hay una canción que está sonando súper bien por aquí por los estados unidos que con el mega que se llama yo no veo nada o sea tú sabes que el súper nuevo es un artista que te digo lo que más me gusta de mí es lo siguiente yo soy un artista que nunca paro de trabajar independientemente la posición en la que me encuentre tú sabes que mayormente la gente se fija mucho en un artista cuando está en su mejor momento y no respeta la trayectoria me entiendes yo soy un artista que nunca dejado de trabajar siempre me han tenido constante lo que el mercado de la música me entiende y que te digo y me mantengo ahí yo estoy una columna del género aunque mucha gente quizá hoy en día dice no se pone bueno está sonando a la ignorancia desde la mayoría de los fanáticos esa ignorancia o sea tú te considera que si tú estuviste sonando todo este tiempo sí fue que yo me han tenido tirando temas incluso el éxito mío más reciente no hace ni seis meses que lo lanzamos y rompió con más de 12 millones de vídeos yo noto en ti es que no te gustan los escándalos exacto no me gusta te mantienes lo he hecho y cuando lo he hecho me he arrepentido porque siento que no es mi forma de cómo yo llamar la atención hablando de que hiciste un featuring con la perversa yo te voy a hacer una pregunta dos preguntas en una y quiero que quiero que me la ejemplo pero que no se me olvide please please que la haga que la haga para que no no aquí no hay chisme no pero quiero de la sacada que el maestro le dio no 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 allá en la entrevista yo no sabía eso él habla de chile pero es el primer chile ese es el rey de los chiles el primer chimo quiero que me responda de verdad con sinceridad con quién te gustaría el hombre no mujer hacer un filtro y con quien no te gustaría de república dominicana me gustaría hacer un filtro y con jara kiko y con quien no que independientemente que en su momento yo creo que los colores míos de jara kiko yo creo que encajarían bien entiende estamos haciendo esa gestión es por la misma línea no no soy de muchos no soy de muchos featuring porque lamentablemente la mayoría de artistas dominicanos cuando hacen featuring con otros artistas no lo apoyan no le dan el apoyo que realmente se requiere me entiende entonces yo llegué a la conclusión de que para qué voy a hacer un featuring si no lo van a apoyar para qué voy a perder mi tiempo haciendo un featuring con fulanito si al final solamente me va a dar un post por hacerme sentir bien en el momento y después ya lo va a dejar de subir el resultado porque yo sigo tu carrera y tú siempre los temas tuyos pero que se han pegado ha sido solo a mí me gusta sí sí gracias a dios valga la redundancia de nadie valga la redundancia yo cuando me pegué me pegué solo y ahora mismo tengo un momento que el que no me da la oportunidad yo no yo no lo yo no lo crucifico no lo no lo obligó no le digo fuera no meterme ahí porque que te digo tengo un poquito de orgullo que quizás eso es lo que no me deja como plago sea como la media nadie si he tratado de ponerlo pero cuando tú lo intenta ahora que tú sientes que te salen que te salen con una pachotada con una vena rara tú dices me voy para atrás otra vez me quedo con mi orgullo me entiende y mayor que la carrera tuya estaba por encima de cualquier cosa entonces es bueno analizar eso mira perdóname que te interrumpa no no tranquilo fluye tú los filtros que yo lo he visto no son mucho pero se han pegado y como tú has dicho tal vez a ti como que no te agrada tanto hacerlo ahora mira un ejemplo lo que me comentó que un fanático súper nuevo no te quiera reguindar del sonido de haracaquico a ver la para me entiende en que se ve eso claro es que no es señores es que que yo diga que yo quiero hacer que te gustaría no significa que yo que yo estoy plago seando de haracaquico si se da que se ve orgánicamente como que tienen una combinación me entiende y mucha gente me lo ha dicho sin embargo yo no lo tiraba a él no es realmente fue una pregunta muy natural que te gustaría y con quién no que claro está no me respondiste con quién no 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 con quién no yo tengo mucha tita con quién no y el segundo con lino cha que tiene un temperamento único super nuevo que está visitando en este momento maestro de los temas suyos el tema que usted entiende que que mató matado cuál fue ese tema no me regreso que cuando cuando tú me dices que mató matado son varios pero sino no que que yo gracias a dios tengo una cartelera de éxito que que marcaron un antes y un después en el dembow entiende cuando el dembow no tenía colores cuando el dembow no no plasmaba los artistas no plasmaban una historia ahí salió el super nuevo saber qué particular tiene la música de él que se puede beber con escuchando la música por ningún lado pero con la música de él te da para beber gracias gran cantidad de éxito que tú tienes hay uno que uno puede decir bueno este es el tema que hay que ponerle el nombre la corona frente del super nuevo que cuando tú lo cantas dices eso y yo hay algún tema sí 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 hay varios pero te voy a te voy a elegir uno de todos superman sin capa superman sin capa fue la canción que me abrió muchísimas puertas en países donde yo nunca pensé que mi música iba a ser escuchada o sea y eso y todavía la gente lo escucha y se lo vacila me entiende eso me da una una satisfacción increíble saber que mi música que salió prácticamente de un barrio de un estudio pequeño sin sin los mejores sin los mejores aparatos mi hermano yo sudaba grabando pero tú tenías relaciones con los artistas ya en ese momento pegados yo creo antes de jugar el tallazo no 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 realmente no 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 tenía no tenía ese acercamiento con la mayoría de los exponentes la carrera tuya la carrera de los artistas mi hermano yo he estado analizando la carrera más difícil que es un bobo porque hay que invertir mucho dinero hay que guayar mucho la yuca en este momento de cuánto hay que disponer para correr una producción por ejemplo no porque ya para trabajar una producción tú sabes que es un dinero fuerte muchísimo más no es lo mismo trabajar una producción que trabajar un sencillo me entiende porque cuando te invierten por ejemplo en un sencillo tu invierte pongamos 10 mil dólares para posicionarlo si para posicionarlo ya tú sabes que esto va a trabajar un álbum son varios temas no un solo entonces la inversión se multiplica ¿qué le dejamos a esos talentos nuevos que no tienen que esperanza? que no tienen el billete porque hablar de 10 mil dólares te diré algo te diré algo cuando tú eres bueno cuando tú tienes talento y cuando Dios sabe que es tu momento hasta sin invertirte un peso tú te pegas así es cuando está para ti está para ti claro dice decía el abuelo mío la hierba que está para que un burro se la coma no brinca a otro le corrala como ese así mismo es qué llamada ¿me entiendes? si mira tú estaba hablando hace un momento de que el tema Superman sin capa te metió a diferentes países ¿cuál es el país que tú has visitado para cantando? oh mi bro el único país que no he ido a Ciudad África porque no hay agua ¿cómo vas a ser? ¿tú es de Colombia? sí yo he ido a Colombia, Uruguay, Argentina como tres veces Europa completo, Roma ¿a Roma? sí a Roma también he ido, Rusia ¿para viajar más que tú? ¿y cuando tú vas? Holanda, España, Barcelona, en ciertos países de Europa las islas, aquí los Estados Unidos a Japón no he ido, no, porque allá no cantan de moda te voy a decir algo muy dominicano ¿tú te crees que con un chivito jatojo porque tú estás abregado? no, no, pero me sorprende te digo algo Rey, disculpa que te interrumpa hay mucha gente que minimiza la carrera de un artista simple y llanamente porque no está en su momento lamentablemente estamos en un tiempo donde no se respeta trayectoria sino pegada pero gracias papá Dios y gracias al público que me sigue la gente que conoce de mi música, la gente sabe que el Super Nuevo es una marca en la música urbana eso es algo que no se puede obviar y es una marca que se va a reproducir porque yo entiendo que los artistas tienen altas y bajas ¿entiendes? a veces por ejemplo, bueno yo conozco a la mayoría a veces hay un momento que tú eres el más pegado en la vida todo el mundo tiene un momento después viene otro y escala y se pega pero después viene el círculo reproductivo mira Bolín que se quitó y ahí está y lo tuyo viene con esta producción que nosotros vamos a poner ahora es que lo que va bien mi bro, lo que va bien la idea es no bajarle ¿y eres muy joven? ¿cuántos años tienes? tengo 30 ya un bebé, ¿verdad? como 3 yo le llevo, ¿verdad? 3 décadas 3 décadas estamos hablando de un super nuevo en este programa edición especial maestro ¿usted puede decir cuánto se ha buscado en la música? un par de pesos estamos bien él no te va a prestar no, porque tú sabes que ningún artista se pega en ella a recoger tú sabes que ningún artista te va a decir me busqué tanto ¿entiendes? eso suena muy arrogante ¿cuánto hay que darle al super nuevo para subir a tarima? hay que darle al super nuevo espérate, no me digas atención Oliver hay después que él diga queremos fiesta queremos contrato cuando cuando yo bajé cuando yo bajé la primera vez aquí yo estaba cobrando 10 12 9 si 9 mil dólares así en Europa estaba por los 5 mil euros 5 mil 500 ¿se pica bien cuando se pega? no, uno se puso bien para comer camarones que bueno mira, entonces ahora mismo ya viene una reabertura ¿verdad? entonces hay que trabajar hay que trabajar antes de nosotros presentar los temas que tú tienes ¿cuántas fiestas hay en agenda para después que se abra? yo imagino que hay gente ya hay un par de cositas hay un par de cositas sí yo creo yo creo que este fin de semana tenemos una cosita por en Filadelfia ¿no? en Filadelfia en Macumba ¿quién es el manejador tuyo? la persona ¿a quién hay que llamar? ahora mismo mi manejador aquí en Loren es Oliver Oliver Pérez con Oliver hay que hay que hablar con él ¿cuántas fiestas Oliver tenemos para Loren cuando hay alguna fiesta ya agendada? ¿cuántos paris tenemos para el área en Massachusetts? la de nosotros es la primera ¿cuánto hay que dar de depósito maestro? yo hablo con Oliver 50-50 50-50 ponme un baile ponme un baile porque ya en marzo viene la reapertura ¿verdad? hablando con la familia en marzo ya es mi cumpleaños marzo hay que celebrarlo en grande que bueno vamos a a poner el tema Rulín Fisturin ese fue con la perversa déjame ver como vamos a escucharlo dale si es posible vamos a escucharlo vamos a escucharlo Rulín Rulín el problema es de este tema de este tema que está sonando mira tú sabes que esa canción ya cuenta con casi 12 millones de views en YouTube en YouTube en TikTok se fue viral feo feo con más de 5 millones de videos de verdad que esa canción para mí ¿qué te digo? mira el súper nuevo dura tiempo sin tirar un tema pero cuando lo tira la aplica y eso fue lo que pasó con esa canción una canción que en sus primeros meses fue la más sonada en el país allá en República Dominicana en México también en Colombia aquí en los Estados Unidos los los tiktokers más más importante del mundo hicieron tiktok con esa canción yo los tiktokers yo a verlo ahí los tiktokers pegados sí, sí los tiktokers con más seguidores hicieron hicieron 5 millones de views ya es un paro ya eso es una canción ya que pasó es una canción que se pega sí porque es una canción que no pega que no pega ni que no está en ningún lado llega a 5 millones qué bueno y quién cómo se origina este featuring quién quién busca quién ese featuring se origina mediante mi manejadora en República Dominicana J. Joel que trabaja también con el equipo de La Perversa y se dio a través a través de él la idea principal es del manager de La Perversa que es Popeye Record que fue quien creó la idea ruling y entonces nosotros le pusimos nuestro toquecito nuestro colorcito y le dimos más o menos el cuerpo a la canción que necesitaba para hacer un éxito que bueno estamos hablando en Vibola con el súper nuevo nuevecito de paquetes el final el final miren en breve para que el que quiera hacerle una pregunta al súper nuevo al nuevo puede marcar el 978-6888-800-18887-6937 puede también usar el WhatsApp Power 978-735-9970 quiero hablar con mi gente quiero hablar con mi gente activa usted el mundo activa usted el mundo activa usted el mundo que se explote que se explote buenas adelante para el súper nuevo buenas adelante mete mano con el súper nuevo buenas noches manín que es lo que activo los tigres bendiciones para ellos que es lo que tú dices todo frío si hay hay pila de frío aquí eso sí son locos la gente la gente bendiciones para ellos bendiciones para ellos bendiciones para todos los tigres que tú mencionaste están activos bendiciones adelante 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 para el súper nuevo dale manín no tú me escribías el DM bro tú me escribías el DM y por ahí cuadramos no no nunca lo he usado nunca lo he usado real no no nunca ha sido aceitoso ni en mi mejor momento no se le nota no se le nota ni en mi mejor momento me creí que la gran vaina bro hay que tener los pies sobre la tierra no importa lo que tú tengas porque al final la gente que te vieron subir si tú subes con arrogancia con arrogancia te esperan cuando tú bajas así es es mejor mantener un es mejor mantener un un equilibrio gracias mi brother estamos activos vamos a otra preguntita la gente que está activa para el súper nuevo adelante está activa la gente está activa la gente sí buena noche mi hermano gracias 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 bro bendiciones la contesta a tu pregunta es la siguiente esa colaboración primero yo hice el tema solo lo lanzamos solo y luego como en dos meses le hicimos remy con el mayor o sea que el tema es tuyo sí el tema es inédito mío perfecto la gente quiere saludar al súper nuevo maestro antes antes el payaso el payaso de los payasos el más payaso de los payasos es bueno antes de déjame hacer un llamado si se puede no sé dale dale solo a las mujeres que quieran fotos con el súper nuevo que cojan para la emisora para la emisora se puede claro claro me encanta compartir con mis fanáticos atención mujeres las que quieran fotos con el súper nuevo la Paula adelante Azucarín adelante sí ya ok aplausos gracias 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 es verdad son limpias payaso entonces qué canción tú ponías para los niños del súper nuevo cuál cuál sí 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 gracias gracias así así es ese yo no veo nada como el mega duro duro aquí el loren aquí el loren lo tiene con los musicones le dieron en la madre payaso gracias por la llamada gracias por la llamada vamos a coger otra está activa la gente está activa la gente adelante 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 bro hasta dos que tú quieras que quiera foto con el súper nuevo que venga para la emisora o que llame para hacerle la poem adelante sí sí no no eso fue real bro pero gracias a dios salimos salimos airosos de esa de esa demanda de esa demanda gracias a dios pero realmente yo no le encuentro la lógica porque tú eres superman sin capa sí pero tú sabes cómo eres o sea que esa compañía tan importante se fijó en él lo que pasa es claro ese ruido es que tú llegaste hasta donde ellos sí increíble lo que pasa porque la canción superman sin capa llegó lejos son 33 millones 33 millones eso fue lo que le chocó a ellos oye bien Marvel entonces una compañía mundial entonces el supernuevo internacional pero hace rato global global grande grande gracias buenas adelante dame un segundo dame un segundo que no me gusta quedarme con dudas y debe todavía de eso de la demanda no no eso se quedó ahí eso se quedó ahí porque realmente para mí no tiene lógica porque simplemente quitamos registro quitamos registro de la canción porque ese fue el bobo usar el nombre superman y registrarlo tú también si hubiera sido un loquito viejo por ahí a un artista pegado tú ves lo importante que registras todo sí pero gracias pero gracias a Dios gracias a Dios salimos adelante amigo adelante no viejito no viejito lo que pasa es que muchos locutores programadores de emisoras a veces a veces no se enfocan en hablar de la trayectoria de un artista ni en lo profesional se basan en los chismes para poder generar views para generar reproducciones para generar like pero amor y paz hay muchas flores de que estamos en San Valentín para el chico Sandy estamos en San Valentín saludos mi gente esto es Coro 23 Music suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido bye bye Gracias por ver el video.